Y cuando yo me decido a grabar algo, bueno, a grabar un video que quiero hacer hace un par de días, meses tal vez, hay música afuera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Ay no, mucho tiempo sin vernos, pero muchas cosas han pasado. Y algún día voy a hacer un video, tal vez hablando sobre, anyways, pero la razón de mi video de hoy es porque quiero compartir una crema que he estado usando por varios meses. Y la verdad me encanta, me encanta mucho porque los resultados sí son verdaderos y trabaja de una vez. O sea, tú puedes ver el resultado, como dice el estuche, puedes ver el resultado desde el primer día. Y le voy a poner como pequeño video que tengo guardado de cómo va, cómo se veía antes y después y bla, bla, bla. Entonces, les quiero hablar de esta. Hill Balm. Hill Balm. De la marca Flexitol. Flexitol. Eso es esta. Miren cómo está. La venden en Walgreens, o me imagino que cualquier farmacia, por el valor creo que de 12 dólares o menos. Ok, so, ok, so, ok, so, yo estaba embarazada. Entonces, después que salí de, de mi embarazo, ya es historia del embarazo, viene después. So, vamos a, a esto. So, después que salí de mi embarazo, mis pies abajo, bueno, mis pies en completo, no sé si fue por el peso o, o qué. Se maltrataron mucho, 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 mucho. Y, y siempre me lo lavaba bien, lo dejaba mucho tiempo en agua caliente, que me hacía mascarilla, que todo y nada me funcionaba. So, un día yendo a la farmacia, vi esta crema y dije, ok, so, déjame tratarla. Ya he hecho mucha cosa y no está trabajoso, ¿por qué no tratar algo nuevo? Y la tomé y la comencé a tratar. Y cuando vi que mis pies se pusieron como bien rojito y bonito de una vez, pues me encantó. Y lo que más me encanta es que esta crema hace que tu bote, como, como la piel reseca y muerta, y si tiene mucha, como los cracks, eso, los abiertos que se hacen en la parte de atrás del pie, te lo sana y te pone los pies bien bonito. Como les dije, les voy a poner video, o ya deben estar viendo videos de cómo estaban mis pies del antes y después. Ok, día uno, bueno, no uno, día dos, usando esto. Y si puedo ver que mi pie se ve más tratado a como se veía aquí, como que está bien malo, pero, vamos a ver. Día uno, a mí, día dos. Y para como se veía, creo que sí trabaja. Ahora vamos a ver con esta parte de aquí. Y no tengo que ir, porque Ari ya me está llamando ya. Ah, un día, creo que día seis. No recuerdo muy bien cuándo fue que tomé el último video, pero creo que es el día seis. Si no es el día seis, pues lo pongo por ahí qué día es. Pero así está quedando, como pueden ver, ya aclarado. Mucho bueno, se ve mucho mejor. Y, um, se ve más bonito, más limpio. Luego con esto. So, dice que lo use dos veces al día, hasta ver los resultados que tú quieres. Y después, para mantenerlo hidratado, una vez al día. So, yeah. Por ahora, me gusta cómo mantiene mi pie bien hidratado y bonito. Entonces, estos son mis pies. Después de dos semanas completitas, bueno, catorce días completos, de usar esta crema. Y la verdad es que me encanta, siempre me mantiene los pies hidratado. Bien bonito, so, pies derecho. Pies izquierdo. Así es así. Desde mis pies, que de verdad, no la voy a dejar de usar. Me encanta y la recomiendo. Dice que es, que gente con diabetes también la puede usar. Muy buena opción. Y también te la dice, yo me la pongo solamente una sola vez al día. Y mi pie se mantiene como, bueno, ya no tengo los pies como lo tenía cuando salí de mi embarazo. So, pero siempre me mantuvo los pies bien bonitos. Y me lo mantiene, porque siempre me lo mantiene hidratado. No se me resecan, siempre están como así, como bien rojitos, bien bonitos. Y eso es todo por ese video. Yo sé que fue corto, pero solamente quería hablar de esta maravillosa crema. Nos vemos en el próximo. Voy a tratar de hacer más videos constantemente. Así que suscríbanse a mi canal. Regálenme un like. Apóyeme. Y prontamente viene un video de por qué durante tanto tiempo, casi un año, sin hacer videos. O sea, porque... No es que pare, porque deseo, deseo mental y ideas. Si tenía o tengo. Pero motivación para hacerlo y sentarme y preparar... No. Pero me voy a poner para eso. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.